Todo ya fuerte y claro, a unos 8 grados de elevación en satélite, la luna tapada por la luna nube. Adelante, Miguel, de Ecomaírao, el U5 Unión Fostromay. Sí, con brevía, con brevía integrativa de Ecomaírao, el U5 Unión Fostromay, el radio de RON3, Ecomaírao, y también, su día, medio frío, por lo menos mañana, anuncia el estudio que hay adelante, Ecomaírao, 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 Ecomaírao. Bueno, excelente, Miguel, con un audio impecable, llegando fuertísimo en coracaché, fuertísimo. Voy a empezar lo bajito con un audio muy lindo Yo solo un 19 de grado del máximo para acá Así que espectacular Es espectacular, es raro que no me aparecieron los cachos todos El U3 de coma y grado Cerro hasta el 50, 51 Postromay Bueno, vamos a ver si hay un audio que se puede colocar 515 en la Fox Clamide y no hay ni por lo que dice como hay grado sobre el 50 Adelante Bueno, escuchando el puente, claro, hoy de noche 519, máxima señal de acá, perfecto Gracias, saludos, 76 Gracias, 73, tomala a ustedes 5, busa Fox Clamide y se suelta de la cabeza 5, ativo, está intentando, 50 minutos, borrido el cable X5, Romeo, November Bueno, ahí la previa es X5, Romeo, November La otra estación no llegue a interpretar la licencia Justo ahí se sobremodularon Así que espectacular, che Le devuelvo ahí la palabra, o le doy el paso hoy a Martín X5, Romeo, November, la previa ahí de la otra estación El U3 de coma y grado, el U5 Unión Fox Clamide Bueno, me traeré con Fede 5, Unión Fox Clamide, ahora sí 6, 2, CQ, por acá CX5RN Bueno, buenas noches a todos Lo escucho espectacular a todos por acá por mal de lado No sé para quién iba, así que bueno La dejo ahí picando en el aire CX5RN, por acá que retoma, ok Con... En PORGP Estaban CX2, CQ, LU5 UFM, CX5RN Adelante Fede LU5 Unión Fox Clamide, 13,1 de entrega junto al grupo Bueno, gracias Miguel 23 de coma y grado CX2, CQ, buenas tardes, buenas noches por ahí CX5RN, LU5 Unión Fox Clamide Bueno, espectacular, che Muy fuerte llegando Todas las estaciones todavía por acá Una pasada hermosa, che Estas de poca elevación Son las que más claro llega el audio Siempre digo Adelante, CX2, CQ Para CX5RN, LU3 de coma y grado Luzín, CQ, Unión Fox Clamide Toma la voz Martín No, la tomo yo por acá Les deseo que les saludo a Martín Y yo también Es muy difícil, la verdad que si hice el audio Excelente Estoy arriba de la terraza, de la casa ahí Porque... A ese lado... Se han pasado a la hora Nosotros tampoco Pero... Pero espectacular, che Bueno... El 26 de grado En este momento, para mí En este momento Es espectacular Así que... Está en la casa Se metenció el paseo Se metenció la semana Mañana laburar Así que... Un agresorio día de... El laburante Hasta el último día de la... El nivel... Toma la bomba ahí El grupo... El grupo... El grupo... El grupo... El grupo de... 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 Impresionante el audio Impresionante... El grupo de... El grupo de elevación... Tampoco tengo tanto... Pero todas las estallias están llegando... Impresionante... Mejor que locales, che... Este... Adelante... A ver... A quien le toca... El U5... El... El... Charlie... El grupo de... El grupo de... El grupo de... Buenas... PY5... Lima Fox... Buenas noches... Luciano... PY5... Lima Fox... Ahí en la previa... El U3... El SX5... El SX2... Que lo perdimos... Con el camino... Y esta que transmite... La Lima Unión 5... Unión F2... Adelante Luciano... Buenas... Miguel... Se dedico... Y todos los demás... Colegas... Ok... Un fuerte abrazo... Buenas noches... Quiero que una escucha de... El señor... Cuenta más un poco... Acá... El señor... Miguel... Ok... Ok... Luciano... Buenas noches... Fuerte abrazo por acá... Eh... Sí... De Buenos Aires... Impresionante... Como llegan todos... Eh... A ver... Eh... Charlie... Creo que se tomaba... Creo que se tomaba... Creo que se tomaba... Charly... Silómodo 5... Romero Noviembre... No sé si había otra estación... Por acá... Adelante... Sí... El SX5RN... Por acá... Lo sigo escuchando... El particular... Saludos Luciano... Te escucho... Fuerte y claro... También por acá... Por Maldonado... Martín... Es mi nombre... Eh... Luciano... Toma la voz... Paca... Yankee 5... Eh... Me mand firmificar... As altas... Se le levantaron de la puerta... Tira la puerta... He van a la puerta... Qué le ayun Their... projection... Es mi nombre a su... Todo esto es elage... Tira la puerta... Eres po莫 rechirla... Por acá.... Ve mla pues... Ogain... Pokimontra... Escucha... Responsible... En... muchas żyりximas né... Se... Recuerdas... Perci Cockimontra... Bueno muchachos Ya lo voy perdiendo por acá Así que con la disculpa Es espectacular Una hermosa pasada Felicitaciones a todos Un abrazo grande Y nos encontramos en la próxima pasada Che, que pasa Bien por acá arriba El U3 de Comaraibos Aquí 5RN PY5 Lima Fox El U5 Unión Fostromagic QRT Chau chau gente Un abrazo grande Un abrazo grande